Juan Rulfo A Juan Rulfo le bastaron una novela y un libro de cuentos para ocupar un lugar de privilegio dentro de las letras hispanoamericanas. Creador de un universo rural inconfundible, el escritor plasmó en sus narraciones no solo las peculiaridades de la idiosincrasia mexicana, sino también el drama profundo de la condición humana. El Llano en Llamas, 1953, reúne quince cuentos que reflejan un mundo cerrado y violento donde el costumbrismo tradicional se desplaza para vincularse con los mitos más antiguos de Occidente. La búsqueda del padre, la expulsión del paraíso, la culpa original, la primera pareja, la vida, la muerte. Pedro Páramo, 1955, trata los mismos temas de sus relatos, pero los traslada al ámbito de la novela, rodeándolos de una atmósfera macabra y poética. Este libro ostenta, además, una prodigiosa arquitectura formal que fragmenta el carácter lineal del relato. La mítica ciudad de Comala sirve de escenario para la novela y algunos cuentos de Juan Rulfo. Su paisaje es siempre idéntico, una inmensa llanura en la que nunca llueve, valles abrasados, lejanas montañas y aldeas habitadas por gente solitaria. Y no es difícil reconocer en esta descripción las características de Apulco, pequeño pueblo en los bajos del estado de Jalisco, donde el 16 de mayo de 1918 nació el niño que más tarde sería famoso en el mundo de las letras. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Juan Rulfo dividió su infancia entre su pueblo natal y San Gabriel, durante algún tiempo llamada ciudad Venustiano Carranza, donde realizó sus primeros estudios y pudo contemplar algunos episodios de la sublevación cristera, violento levantamiento que, al grito de Viva Cristo Rey, y ante el cómplice silencio de las autoridades eclesiásticas, se opuso a las leyes promulgadas por el presidente Plutarco Elías Calles para prohibir las manifestaciones públicas del culto y subordinar la Iglesia al Estado. Rulfo vivió en San Gabriel hasta los diez años, en compañía de su abuela para ingresar luego en un orfanato donde permaneció cuatro años más. Puede afirmarse, sin temor a incurrir en error, que la rebelión de los cristeros fue determinante en el despertar de su vocación literaria, pues el sacerdote del pueblo, con el deseo de preservar la biblioteca parroquial, la confió a la abuela del niño. Rulfo tuvo así a su alcance, cuando apenas había cumplido los ocho años, todos aquellos libros que no tardaron en llenar sus ratos de ocio. A los dieciséis años intentó ingresar en la Universidad de Guadalajara, pero no pudo hacerlo, pues los estudiantes mantuvieron, por aquel entonces, una interminable huelga que se prolongó a lo largo de año y medio. En Guadalajara publicó sus primeros textos, que aparecieron en la revista Pan, dirigida por Juan José Arreola. Poco después se instaló en México, Distrito Federal, ciudad que con algunos intervalos iba a convertirse en su lugar de residencia y donde, el 7 de enero de 1986, le sorprendería la muerte. Ya en la capital intentó de nuevo entrar en la universidad, alentado por su familia a seguir los pasos de su abuelo, pero fracasó en los exámenes para el ingreso en la Facultad de Derecho y se vio obligado a trabajar. Entró entonces en la Secretaría de Gobernación como agente de inmigración. Debía localizar a los extranjeros que vivían fuera de la ley. Desempeñó primero sus funciones en la capital para trabajar luego en Tampico y Guadalajara y recorrer más tarde, durante dos o tres años, extensas zonas del país, entrando así en contacto con el habla popular, los peculiares dialectos, el comportamiento y el carácter de distintas regiones y grupos de población. Esta vida viajera, este contacto con la múltiple realidad mexicana, fue fundamental en la elaboración de su obra literaria. Más tarde y siempre en la misma Secretaría de Gobernación, fue trasladado al Archivo de Migración. Rulfo se ganó la vida en trabajos muy diversos, estuvo empleado en una compañía que fabricaba llantas de hule y también en algunas empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras. Simultáneamente dirigió y coordinó diversos trabajos para el departamento editorial del Instituto Nacional Indigenista y fue también asesor literario del Centro Mexicano de Escritores, institución que, en sus inicios, le había concedido una beca. La obra de Juan Rulfo, pese a contar solo de dos libros, le valió un general reconocimiento en todo el mundo de habla española, reconocimiento que se concretó en premios tan importantes como el Nacional de Letras en 1970 y el Príncipe de Asturias de España en 1983, y en su traducción a numerosos idiomas. En 1953 apareció el primero de ellos, El Llano en Llamas, que incluía 17 narraciones, algunas de ellas situadas en la mítica Comala, que son verdaderas obras maestras de la producción cuentística. Cuando en 1955 aparece Pedro Páramo, la única novela que escribió Juan Rulfo, el acontecimiento señala el final de un lento proceso que ha ocupado al escritor, durante años y que aglutina toda la riqueza y diversidad de su formación literaria. Una formación que ha asimilado deliberadamente las más diversas literaturas extranjeras, desde los modernos autores escandinavos como Haddor Laxnes y Gnud Hamsun, hasta las producciones rusas o estadounidenses. Basta con acercarse a la novela, de estructura más poética que lógica, hasta el punto de ser tachada de confusa por algunos críticos, para comprender la paciente laboriosidad del autor, el minucioso trabajo que su acción supuso y que le exigió rehacer numerosos párrafos y diseñar páginas y páginas desechadas cuando ya estaban escritas. Desde 1955, año de la aparición de Pedro Páramo, Rulfo anunció varias veces y en épocas distintas que estaba preparando un libro de relatos de inminente publicación. Días sin floresta y otra novela titulada La cordillera, que pretendía ser la historia de una inexistente región de México desde el siglo XVI hasta nuestros días. Pero el autor no volvió a publicar libro alguno. En una entrevista de 1976, Rulfo confesó que la novela proyectada había terminado en la basura. De vez en cuando, algunos textos suyos aparecían en las páginas de las publicaciones periódicas dedicadas a la literatura. Así, en septiembre de 1959, la revista mexicana de literatura publicó, con el título de Un pedazo de noche, un fragmento de un relato de tema urbano. Mucho más tarde, en marzo del 76, la revista Siempre incluía dos textos inéditos de Rulfo, una narración, El despojo, y el poema La fórmula secreta. Pero esta escasa producción literaria ha servido de inspiración y base para una considerable floración de producciones cinematográficas que partieron de adaptaciones de cuentos y textos de Rulfo. En 1955, Alfredo B. Crevenna dirigió la película Talpa, cuyo guión es una adaptación de Edmundo Baez, del cuento homónimo del escritor. Siguieron El despojo, dirigida por Antonio Reynoso en 1960, Paloma herida, que con argumento rulfiano dirigió el mítico realizador mexicano Emilio el Indio Fernández. El gallo de oro, 1964, dirigida por Roberto Gabaldón, cuyo guión sobre una idea original del autor fue elaborado por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. En 1972, Alberto Isaac dirigió y adaptó al cine dos cuentos de El llano en llamas y en 1976 se estrenó La media luna, película dirigida por José Bolaños, que supone la segunda versión cinematográfica de la novela Pedro Páramo. Fueron tantas las reacciones periodísticas y las notas necrológicas que se publicaron después del fallecimiento del escritor que con ellas se elaboró un libro titulado Los Murmullos, antología periodística en torno a la muerte de Juan Rulfo. Póstumamente se recopilaron los artículos que el autor había publicado en 1981 en la revista Proceso. Gracias por ver el video. ¡Gracias!